Bueno, uno de los paseos típicos para muchos en la semana de turismo tiene que ver con la caza y la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Bueno, está fiscalizando durante todo el año, especialmente en esta semana, lo que tiene que ver con la caza deportiva y el cuidado de las especies protegidas. Para poder salir a cazar hay que adquirir un permiso. Para conocer todos los detalles recibimos al Director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Onario. Gracias por estar aquí en Arriba Gente esta mañana. Bueno, ¿cómo se fiscaliza la caza en esta semana de turismo? Buen día. Nosotros definimos siempre para determinados sitios como operativos, digamos, ¿no? Y claramente en esta época en lo que hace a la caza deportiva hay un incremento asociado a una cuestión cultural histórica, digamos, de ir a acampar y llevar esa práctica. Entonces, nosotros tenemos como dos estrategias. La primera, bueno, todo el tema de los permisos, que la gente tenga clara qué se puede cazar. Eso en la web del Ministerio, la dinama está claramente, incluso con fotos de las especies para que no se confundan. Está el formulario en la web que se puede bajar, se llena y se puede presentar en todas las oficinas del interior del país del Ministerio de Vivienda. O sea, todo aquel que vaya a cazar esta semana tiene que gestionar ese permiso. Tiene que tener un permiso y en el permiso poner qué es lo que va a cazar, dónde es que va a estar el campamento y algunos otros detalles más personales y demás, de manera que nosotros podamos tener idea de dónde se está realizando. Si en las requisas que vamos a hacer en las distintas rutas del país encontramos animales que han sido cazados y no tienen permiso, va a estar siendo sancionado o en los operativos como está haciendo con el Ministerio del Interior en algunas zonas también, en los campamentos, si no tienen los permisos correspondientes y ahí se detecta que se ha cazado de forma irregular, bueno, van a ser sancionados. ¿Cómo se sanciona? Bueno, la sanción va entre 10 unidades reajustables y 1.500, o sea, hasta un millón y medio de pesos. Eso depende mucho de la cantidad, si se trata de una especie de alta prioridad de conservación o no, si entraste a un área protegida a cazar, hay un montón de variables que hacen que la multa crezca o no, si la caza es para un tráfico ilícito, o sea, no solo deportiva, sino que además tiene algún otro fin. Bueno, todo eso está reglamentado y deriva en una sanción administrativa y además con las requisas de las armas y de lo utilizado para eso, pueden ser vehículos, heladeras o todo lo que haya sido utilizado para la casa. ¿La gente, bueno, cumple, llenan ese formulario, ese permiso? No, lo llenan, yo creo que nosotros la semana pasada hicimos un taller con todas las jefaturas de policía del país y con las áreas ambientales de las intendencias para mejorar esa coordinación y ser más eficientes en el uso de los recursos del Estado, digamos. Tenemos varias presencias en el territorio y lo bueno es actuar coordinado con contundencia. La gente del Ministerio del Interior nos decía justamente que como otras actividades, al controlarla empieza a haber otras formas de evadir los controles, entonces, bueno, era importante poder trabajar con ellos que conocen la dinámica del territorio. En algunos aspectos hemos visto una disminución, que no sabemos si es porque hay nuevas prácticas y si se están blindando o es que realmente están cumpliendo más. De todas maneras, venimos avanzando cada vez más fuertes los controles, yendo más a los sitios. ¿Hay capacidad para que haya gente que vaya a fiscalizar? Bueno, por eso le decía, la idea es coordinar entre todas las instituciones que estamos actuando. Nosotros hacemos un operativo especial, reforzamos con personas de otras unidades, no solo de la División de Fauna, sino con otras unidades de la Dinama, de manera de tener mayor capacidad, pero además coordinamos con el Ministerio del Interior, con las jefaturas en cada departamento y con las intendencias. Eso nos da una buena cobertura territorial y nos permite actuar, por lo menos, en las evaluaciones que hacemos de manera adecuada. ¿Cuáles son las zonas del país más concurridas por estas fechas para la casa? No, no, yo diría que es en todo el país. En general es una práctica cultural bastante arriesgada. Lo que hay es un flujo muchas veces de Montevideo hacia distintos lugares del interior, y de las ciudades del interior hacia las zonas más de campaña. Pero no, es en casi todos los departamentos, por eso no hemos priorizado uno sobre otro. Aparte hay distintos problemas de conservación en cada departamento. Entonces, bueno, solo trabajamos. Y bueno, después lo que la otra patra decía, la parte más cultural, la campaña de casa solo fotos, más allá de que la caza permitida, nos parece que está bueno que culturalmente empecemos a tener otra práctica, más allá de que esa especie quizás se pueda cazar. En realidad, si no la cazamos mejor, es una posición más institucional, digamos, si bien no te vamos a sancionar... Ese mito, no sé si es mito o no, pero que el carpincho es plaga, que se puede cazar... No, no, eso no es cierto. Mejor no cazar. No, las plagas, es el jabalí y la codorra, que son de casa libre, y bueno, justamente, eso sí tiene un control de... Hay un control de especies exóticas, que le llamamos, que va desde la famosa rana toro que estamos ahora trabajando, a otras especies que se introducen al país, que al no tener enemigos naturales se desarrollan muy fuertemente y que generan problemas de diversos tipos, en los ecosistemas y también para la producción. Entonces, bueno, son de casa libre, pero las especies nativas, nosotros siempre decimos que es más lindo llevarle una linda foto a tu hijo y no una cabeza, ¿no? La caza deportiva, además, muchas veces ni siquiera es para comerlo, ¿no? No, 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 es por el placer de la cacería. ¿Cuánta gente tiene un medido, cuánta gente moviliza a la caza deportiva? No, no tengo esos datos, pero estamos hablando de... Pero es una práctica arraigada. Sí, sí, sí. Claro, en mi concepción personal pienso que es una práctica que cada vez está en menos uso, pero parece que no. Hay cambios culturales, uno lo ve en la gente joven que ya no genera ese placer por matar animales, pero igual lo está reglamentado, y más allá de mi posición personal, que no me gusta, me parece una cuestión más de la época de la barbarie, digamos, pero bueno, hay un marco legal para hacerlo, se puede hacer con especies que no afectan a su población, pero bueno, siempre es mejor dejarlo ahí, por ahí que está, ¿no? ¿Esta es la semana del año que más se caza? ¿La semana de turismo? De la casa, esa turística, sí. Después, nosotros tenemos varias líneas de trabajo, tenemos el tráfico internacional, de especies, sobre todo que nos ingresan de Brasilia a Argentina, de Amazónicas y demás, que usan Uruguay como salida, que con Interpol he trabajado mucho. Después tenemos todo lo que es el tráfico interno de aves, de captura de aves y venta para uso de las casas, que eso es más permanente, digamos. Y después, sí, la casa deportiva, que es, digamos, en este momento es el pico. Y yo iría a otra más, que bien trabajamos también que ella, más la parte más de mafia, de tráfico, asociada también a la VGA, toda la casa del carpincho para carne y demás, que también lo trabajamos con el Ministerio Interior, ¿no? Una cosa que nos quedó en el tintero, ¿este permiso se puede gestionar ya con el cuerpo del animal? No, 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 es previo, es previo. Ah, pero qué... Hay que hacerlo previo, antes de ir. ¿No hay nada que se pueda gestionar después de consumada la casa? No, no, antes de... Porque nosotros tienen que poner dónde va a ir, qué va a cazar. Si cazó sin permiso, está haciéndolo de forma irregular. ¿Qué daño le provoca a la población, al país, a los ecosistemas, cazar sin permiso una especie que no está...? Lo digo, para entenderlo, ¿por qué se protege...? Y porque cumplen un rol, a ver, no es esa especie que yo maté y... Bueno, hay algunas que son más sensibles que otras. Nos pasó que introdujimos una especie que estaba extinta en el Uruguay como el pecarí y nos fueron a cazarlo. Eso ya es el extremo de la racionalidad. Uno hace un esfuerzo como país de reproducir, aumentar y liberar una especie extinta y van a ir a cazar. Es el extremo, que no tengo ni que explicarlo, el daño que hace a ese esfuerzo. Pero hay muchas especies que tienen problemas de conservación y que tienen un rol en el ecosistema. Por ahí están, hay una cadena trófica, alguien se lo come, vos come a alguien. Entonces, si vos alterás eso, terminás alterando toda esa biodiversidad y la salud de ese ecosistema. Tienen un rol ahí, por ahí están y tenemos que empezar a valorarlo, ¿no? ¿Hay modas de cazar cierto animal u otro? No, hay distintos tipos de cacerías, digamos, ¿no? Hay desde los cotos de caza, que viene gente de exterior a cazar patos, digamos, y perdices, que es un tipo de cacería. Y después la del campamento, que bueno, mandan la vuelta de lo que está en su campamento, digamos. Pesca y caza, lo que está en la vuelta, digamos. ¿En cuanto a la pesca, hay alguna restricción? Bueno, no es nosotros, sino la dinara que lo controla, pero si las restricciones están asociadas al tipo de pesca. No se puede pescar de redes, esa pesca, digamos, que depreda, que corta todo el arroyo o el curso de agua para filtrarlo, digamos, entre comillas. Eso no está permitido, ese tipo de redes. Si la pesca tradicional, trasmayo, caña, esas cosas sí se pueden. Usted lo mencionaba y acá comentábamos la noticia hace algunos días, esta situación con las ranas toro, ¿no? Los departamentos de Cerro Largo, 33, Maldonado. ¿Cómo puede ser que criaderos fueron abandonados y quedan ahí las ranas y ahora están...? Bueno, son las cosas mal hechas y las que hay que aprender. En realidad hoy sería imposible porque nosotros tendríamos que pasar por un control del ingreso de esa especie exótica por un control de la dinama. En su momento esas cosas no pasaban, se había... ¿Y cuándo fue que se introdujeron las ranas toro? Y ahora ha sido así en la década del 90. En la década del 90 alguien trajo esa especie para reproducirla y poder producir... Un valor comercial... Y para los restaurantes, sobre todo. ¿Y dónde están instalados, sobre todo, esos...? No, bueno, estaban en esos dos sitios, se... 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 Se fueron, se... No hubo lo que habían dicho. ¿Son dos criaderos nada más o hay más...? No tengo bien los datos, pero creo que los tendrían en dos partes del país. Los focos sí están en dos lugares, así que yo estimo que eso es así. Pero lo que sucedió es que cuando pasa eso hay que tomar determinaciones sanitarias y sacrificar los animales exóticos que quedan. Porque es un animal de gran porte que desplaza y en algunos casos se come a los anfibios naturales. Entonces empieza a generar un problema en un ecosistema que no está acostumbrado a esa especie. Y, bueno, es lo mismo que cuando pasa cuando se casa, digamos, ¿no? El tema de las especies exóticas es un problema a nivel mundial porque, bueno, hace poco nos mandaron... Nos llamaron del correo que disfrazado o como figuritas de Batman habían introducido unas alamandras chinas muy bonitas. Pero, bueno, que pueden afectar hasta temas de salud, incluir enfermedades que las especies nativas no tienen. Y, bueno, la verdad que hay gente que le gusta coleccionar cosas raras y generan problemas, ¿no? O sea, nos enteramos después de que ya están acá, ¿no? Y ahí pasan problemas como que hay ranas toro comiéndose cultivos y otros seres vivos. ¿Cómo se hace para que no vuelva a pasar eso? No, bueno, hoy no pasaría porque antes de introducir ese tipo de espacias necesitan permisos, ¿no? En ese momento no existía ni el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando introdujeron, por ejemplo, las ranas toro. Exacto. Hoy sí hay un control más fuerte. Exactamente. ¿Qué pasa si se, por ejemplo, en el caso de las alamandras que usted mencionaba? Bueno, ahí lo detectó en la aduana y enseguida se comunica con nosotros y, bueno, ahí se toman las definiciones. Si se devuelve a su país de origen, como pasó con las famosas arañas nuestras que nos las mandaron de vuelta, o con los guacamayos que también tuvieron bastante suceso en la chácara de Balcedo, se mandan a sitios de origen para que por lo menos sirvan como una especie para reproducir y reinsertar, ¿no? Bueno, en algunos casos también se puede llegar a sacrificios si no hay otra solución y, bueno, es mejor que dejar que crezca la naturaleza. Bien, ya vamos a terminar y no está previsto, pero bueno, justo el otro día realizamos una nota de un grupo de ambientalistas, Movimiento por Uruguay Sustentable, que hablaban de la filtración de sustancias tóxicas en el acuífero, en las perforaciones de petrel en Cerro Padilla. Tiene que ver sobre todo con el agua y la dinara, pero de todas maneras ahí alerta a la población, ¿no? Siempre vamos atrás de los controles y de repente un día pensamos que estaba todo bien y se está haciendo una exploración y se nos contaminó el acuífero. ¿Cómo estamos controlando? No, eso está bien y de hecho lo detectamos nosotros. Ellos salen porque nos hacen un pedido de información a la Dinamo y nosotros les dimos la información que es pública. Los ambientalistas denunciaban demoras... No, eso no es cierto y además se ha venido monitoreando qué sucedió. Por suerte eso no llegó a los acuíferos. ¿Está probado que no llegó a los acuíferos? Sí, nosotros tenemos los pozos de monitoreo previos y que se hacen durante la operación y que se van a hacer después y no detectaron. Porque aparte el acuífero está a 400 metros y esto sucedió a 70, lo que sucedió que venían por piedra y encontraron un bolsón de arenisca y esos lodos que no son tóxicos, son los mismos lodos que se utilizan para un pozo de agua o para exploraciones y yacimientos de minerales comunes. Pero bueno, perdieron como 125 metros cúbicos de sustancias que no sabemos que nos hacen, ¿no? Sí, yo sé que... Yo vi la lista de los nombres y ya con los nombres me... Lo que pasa es que eso fue una información capciosa porque esos lodos lo que hacen es ingresan por la broca donde se está rompiendo la piedra y arrastran los pedacitos de piedra hacia arriba. Ese lodo que en esa pérdida básicamente era arcilla y algún otro compuesto más, o sea no había ningún compuesto tóxico y tienen ese objetivo. Y ese tipo de perforación no es distinta a la de un pozo de agua que hace cualquiera en un campo porque la lógica es ir sacando lo que la broca va rompiendo. Cuando se llega al yacimiento, ahí sí, que estamos hablando de 800 metros, ahí sí ya se dan otras lógicas distintas y otras precauciones. Pero además cuando atraviesa la zona de acuífero, que se hace también en los pozos de agua, se entuba y se cementa. Entonces no hay contacto entre lo que pasa en el medio y los acuíferos. Había un bolsón de arenisca, ellos venían en la piedra, no lo detectaron y ese lodo que era poco denso se fue hacia la arenisca. Lo que nosotros verificamos es si esa arenisca tenía contacto con los acuíferos o no y no se ha identificado. Pero además no es un lodo tóxico, es el mismo lodo que usa cualquier en un pozo de perforación para agua o para hacer exploraciones de minerales. O sea que el acuífero está en buenas condiciones. Sí, 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 como decía, está a 400 metros y esto fue a 70 metros y no hubo conexión porque hay toda una capa de roca. Entonces a veces yo entiendo el rol de las organizaciones, pero tampoco está bueno desinformar. Bien, y ya para terminar, se viene la semana, usted mencionábamos casa, diferentes actividades, algún mensaje para cuidar, no solamente a los que van a cazar, sino a quienes van a acampar, quienes van a disfrutar de las playas, las dunas. Las famosas dunas. No, eso, que disfrute pero que no destruya. Yo creo que tenemos una naturaleza maravillosa y nuestros hijos y nietos tienen que poder disfrutarla. Ese es el mensaje y tenemos que ser responsables en lo que hacemos y en ver lo que hacen los demás también. Tenemos nuestro sistema de denuncias, así que si ven irregularidades, que se conecten con nosotros, www.bodmagubuy.com barra denuncias, marcan el punto donde se hacen la denuncia y la descripción y nosotros vamos a estar actuando. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes. Cerramos por acá la entrevista con Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente.